y muy buenos a todos compañeros bienvenidos al canal de la modulosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Dragon Ball Breakers en el día que hoy nos toca ser asaltante ser Raider y quiero jugar con Freezer compañeros a ver qué niveles me ha tocado no son niveles muy exagerados no son niveles muy exagerados ojo ojo que vamos con Freezer metiendo miedo compañeros vale el asaltante lo que se dedica es a reventar a los supervivientes obviamente tenemos que ir buscando bolas de dragón buscando civiles y a la vez buscando supervivientes luego trazando zonas reventando máquinas y vamos a hacer todo el mal posible vamos a jacks vale vamos a meterlos a vale vamos ahí compañeros me encanta soltar frases ahí en plan yo soy verdaderamente el Raider te hice una promesa no dije que experimentarías un terror como ningún otro libre haría el universo de todos y cada uno de vosotros vale vamos allá empezamos con Freezer forma 1 hasta llegar a la forma a la forma cuarta que es forma final buscando objetos buscando vamos no claro tenemos a Doria y a Zarbon los cuales nos ayudan a detectar enemigos vale bueno enemigos supervivientes en realidad los enemigos somos nosotros bueno vamos a ir pillando a ver si nos encontramos algún radar estoy oyendo un civil bueno por cierto estas cápsulas fuera estoy oyendo un civil por aquí a mí ahora aquí está dame la bola de dragón por favor pequeñito hoy me cago en la mar bueno moraleja no me está fallando el botón casi nada sabes vale tenemos una bola de dragón vale aquí nada más uy aquí sí hay creo que he visto uno ahí no sé si lo he visto no pero aquí hay un civil vale los civiles que no tienen bola de dragón me suben más energía vale por lo tanto veis si os habéis fijado el que tenía bola de dragón el namekiano pues no me ha dado un cagado frente a esta me ha dado un poco más de energía no me ha dado un cagado no me ha dado un cagado cuidado hay alguien por ahí a ver si me encuentro algún radar porque también mala suerte estamos teniendo estamos empezando la partida muy muy exageradamente lentos y no es plan eso es que ni siquiera hemos subido de nivel voy a meterme en la ciudad a ver si encontramos algo pero vale algo más para allá me ha salido por ahí pero vale los encuentros civiles por aquí para ir subiendo de nivel porque esto está loteado esto está loteado y sin civiles y sin de nada por favor me podrías dar un radar o un algo uy no mira que aquí hay uno no terminamos de subir vale encontramos esto que es para el pase de batalla o sea que una mierda pinchada en un palo necesitamos un civil más uno solo venga bueno pues al final me rusean todo pues ya hay uno a nivel 3 hombre por fin bueno si les abro yo todas las cajas menos la que las que me interesan a mí uff me la bola de dragón no tienes bola de dragón pues subimos de nivel madre mía por fin no hay macho vale los voy a destrozarse porque a ver si hay alguno ahí a ver si coincide que hay alguno ahí madre mía lo que nos ha costado por favor madre mía exagerado eh no ha caído nadie no ha caído nadie vale vamos a seguir buscando pero claro voy a buscar por A ahí va me equivocado vale seguimos no vamos muy mal en la partida pero que muy 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 mal pero que muy exageradamente mal ojo que canto no me perdís ojo que canto no me perdís ojo que canto no me perdís vale tú verás este está en nivel 4 muere madre mía vaya liada me están haciendo que estaban todos aquí vale para tu casa no menos mal vale cae uno el resto están por aquí están por esta zona ojo ojo muere 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 vale 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 Nos hemos cargado a dos. Vamos a destruir un área porque sí. Madre mía lo que nos ha costado arrancar. Que arranquen la máquina. A ver, la partida no la tengo ganada, ¿vale? Ojo, me encanta jugar como el asaltante. ¿Por qué es eso? ¡No! Por favor, que se equivoquen. Por favor, que se equivoquen. ¡Hala, venga! ¡Adiós! Vale, hay uno nivel 4. Muy bien, no me estás dando. No me estás dando, crack. Gasta el poder a los tontos. ¡Venga, otro menos! Venga, uno aquí. El otro que lo tenemos abajo. Vamos, que llegamos a hacer la última transformación. Otro fuera. Última transformación. Como hemos dado la vuelta. Qué giro tan inesperado de los acontecimientos. Me encanta este juego. Es que es lo que tiene. Es que es lo que tiene. Vale, voy a destruir un poco más esto. Voy a destruir área. Vale, pero quiero ver qué área destruyo bien. Mira, voy a destruir esta. Voy a destruir esta. ¿Sabes por qué? Porque les va a quedar el mapa muy raro. Y que hay otro de fuera. Ahí están reparando. Ok, que estáis reparando, ¿verdad? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si podemos destruir área. ¿Qué te doy? Mira dónde están los dos. Vale, otro fuera. ¿A dónde ha ido? Aquí ha ido. Vale, estás muerto. Queda un último superviviente. Este se me va a escapar, ya verás tú. Este se me va a escapar. Vamos, que no se escape. Pero, ¿dónde está? Pero, ¿dónde se ha metido? La ratilla. O sea, solo tiene estos tres puntos. Pero, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? A ver si es que está en este de allí. O dónde leches está. Ahí está. Pues no le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. No se ha salvado. No se ha salvado. No, victoria perfecta. ¡Olé! Victoria perfecta. Jo, 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 jo. Victoria perfecta. Me tiene que salir ahí un montón de puntitos, ¿no? Victoria perfecta, compañeros. Espero que os haya gustado. Si es así, no me olvidéis. Andar al dedito arriba. Me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo. Tienes un amigo muy guay. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Akul, Perú!